Antonio, buenos días a su acompañante. Bueno, en realidad los internamientos de COVID se mantienen estáticos, vamos a decirlo así, estáticos, porque cuando yo vine a este hospital, encontré que habían 50, 56 pacientes, han ido bajando, pero se me han mantenido estáticos entre 38 y 40 pacientes. Se van algunos, ingresados, pero me llegan 5, que me mantienen ese número ahí estático. Pero yo creo que ya en el próximo día, los pacientes con COVID van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Bueno, van a ir disminuyendo porque estamos aplicando las pruebas, todas las pruebas necesarias, pruebas rápidas, pruebas PCR, para reconocer, verdad, porque aquí llegan pacientes con signo, son sintomáticos y todo el que viene aquí sintomático, tenemos que realizarle sus pruebas para saber que en realidad no son pacientes de COVID. Y así no mantenemos el hospital lleno de personas a descartar o probarles, porque no han aplicado las pruebas necesarias a todos esos pacientes. ¿Quiere decir que usted tiene pruebas suficientes para que los ciudadanos vengan aquí y se la hagan? Claro que sí, pero no a cualquier paciente, a esos pacientes que son sintomáticos, respiratorios, son a esos pacientes que les realizamos la prueba, no a aquellos pacientes que quieran hacerse una prueba así, por así, porque son recursos que debemos utilizarlo bien. y se la aplicamos a esos pacientes que vienen con sus síntomas y ahí podemos detectar si son sintomáticos respiratorios y si pueden ingresarse al hospital. ¿Quieremos? Otros, disculpe, otros vienen con síntomas respiratorios que no necesitan ingreso, porque son pacientes que se ven estables y lo mandamos a que se ailen a su casa. Entonces, estamos sencillamente ingresando a los pacientes que necesitan verdadera hospitalización. ¿Tienen ustedes suficiente de lo que son los medicamentos para estos enfermos? Por supuesto que sí. El hospital está recibiendo los medicamentos de Senasa y lo que no viene de Senasa, nosotros tratamos de suplirlo con compra, que está autorizado para ello. Después de su posición, del toma de posición en este centro de salud, queremos saber cuál ha sido la prioridad para que, según usted, y quizás lo que usted ha podido observar, necesite el centro. Bueno, fíjate, este hospital, que no tiene ni dos años de remodelado, yo debo decir que este hospital lo que se le hizo fue una limpieza de la cara. ¿Cómo así? Para que la población lo viera muy bonito. Porque al entrar, al estar dentro del hospital, hemos encontrado muchas necesidades de cosas que debieron ponerse en esa remodelación del hospital. No remodelación, fue una, como se dice, un remozamiento. No fue remodelación, sino un remozamiento de la cara del hospital. Por ejemplo, yo puedo hablar de la cocina. Que esa cocina llevaba estufas industriales, hornos industriales. Y lo que encontramos ahí fue una estufa agajada con el hambre y envuelta en trapo. A mí me cogió fuego la cocina porque ese trapo se empapó del gas. Y cuando fueron a encenderlas, eso fue lo primero que se encendió. Pero gracias a Dios, ya el Servicio Nacional está al tanto de ellos. Y nos va a suplir la cocina que debió estar ahí. Pero igual que la lavandería. Me colocaron ahí una máquina de lavar que cogió fuego, se sobrecalentó y cogió fuego también. Aquí todo está cogiendo fuego. O sea que tengo muchas necesidades. Que estoy haciendo un reporte por escrito. Porque el escrito está para pasarlo por la regional y que eso llegue al Servicio Nacional. Para que las cosas que hacen falta acá me las repongan antes de que dinamicemos el hospital. El hospital está paralizado porque el hospital es de COVID. Pero pronto ya el hospital se va a dinamizar. Estamos esperando bajar los casos de 20 a 10 para llevar a los pacientes a un pabellón. Y dinamizar el hospital como siempre ha sido. Trabajar su cartera de servicio en toda capacidad. Gracias por ver el video.